Y Tuzangó se prepara para enfrentar a Argentino de Rosario durante el día de mañana a partir de la hora 16 en el estadio de Esportivo Italiano. El equipo verde ultima los detalles para el encuentro, el tercero, desde el inicio del torneo. Y si bien el equipo no está confirmado, se espera que sea la misma formación que enfrentó el último fin de semana a Centro Español. Y Tuzangó viene de un triunfo ante Alem por 2 a 0 y 0 a 0 ante el equipo gallego, a quien no pudo doblegar pese a tener un nombre de más durante gran parte del partido y dos en los últimos 15. El técnico Pablo Molgatini ha realizado varias modificaciones en la práctica de fútbol que lleva a cabo, tratando de buscar mayor agresividad y potencia ofensiva. Recordemos que el verde juega en el estadio de Esportivo Italiano debido a que tiene suspendido su estadio por los graves incidentes que se produjeron a fin de año pasado entre las dos facciones de la hinchada, hecho que provocó la muerte de una persona. Muchos jugadores también, que están al costado del campo de juego, están tratando de ponerse a punto físicamente por diversas lesiones y que arrastran también severas durante los últimos meses y el inicio de la temporada. Y Tuzengo se prepara para enfrentar a Argentina y Rosario mañana a partir de las 16 en cancha de Esportivo Italiano, con el estadio vacío, sin la presencia del público local, tratando de otra vez encontrar la victoria para seguir afianzándose en materia futbolística y en la tabla de posiciones en este nuevo proyecto, tratando de regresar a primera C de la mano de su director deportivo, Hugo López, y bajo la dirección técnica de Pablo Molgatini.